Hola. Vamos a ver cómo quitar una página de un PDF en Windows 11. Clic con el botón derecho sobre el archivo y abrimos con Microsoft Edge. Clic en Imprimir. Fíjate que esté seleccionado Guardar como PDF. Quita el Todos, y pon la opción que está justo debajo. Aquí escribimos los números de páginas separadas por comas, nos saltamos la que no queramos. En el ejemplo quitaría la 6, veis que no está. Pero, es más rápido, en lugar de ir poniendo número por número, poner un guión desde la primera que queramos conservar hasta la última, inclusive. Por ejemplo, 1, guión 5, y luego nos saltamos la 6, ya que no la queremos y hacemos otro pack desde la 7 a la última. Solo nos queda, guardar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!